No queremos ser geniales, confundir tu opinión No queremos que tú creas que vamos a hacer la revolución Solo somos una banda de arrojando, solo somos una banda de arrojando La ilusión ya va a empezar, sonará la primera canción No es un grito de guerra, solamente es como un incancio Solo somos una banda de arrojando, solo somos una banda de arrojando Solo somos una banda de arrojando, solo somos una banda de arrojando Aunque tú creas que vamos a hacer la revolución Solo somos una banda de arrojando, solo fingers Los montajes de cartón Nos invaden por lo bien Los montajes comen cojos A nosotros no nos van a comer Solo somos una banda derrotando 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 Solo somos una banda derrotando